Buenos días a la organización de vecindarios le damos un agradecimiento por parte de Confenalco Antioquia y el mío propio para esta invitación que nos hacen frente a una charla de subsidios de vivienda como tal Jorge, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a todas las personas en este momento que están conectadas, en este momento estamos desde nuestra cuenta de Instagram desde nuestra cuenta en Facebook compartiendo con Jorge, una persona que conoce mucho sobre subsidios de vivienda una persona que nos va a enseñar muchas cosas que nosotros tenemos para poder aprovechar los subsidios de vivienda, si bien Confenalco acá nos puede acompañar con todo el tema de subsidios de vivienda acá en Antioquia también es muy importante para todas las personas que en este momento nos están viendo desde todas las ciudades de Colombia para que también conozcan y aprovechen todo este conocimiento es muy importante que podamos acceder a los diferentes subsidios que entregan las casas de compensación el gobierno nacional y en este caso Confenalco, un gran aliado para nosotros un gran aliado para vecindario por ese propósito tan grande que nosotros tenemos y si cualquier latinoamericano cualquier colombiano pueda ver en este momento nosotros vamos a invitar a Jorge para que nos acompañe en este momento Jorge en este momento está desde su casa sabemos que es un espacio digital es un espacio diferente quisiéramos estar acá con Jorge quisiéramos tenerlo al lado pero pues las condiciones no nos lo permiten entonces en este momento le vamos a dar paso para que nos acompañe para que esté acá pendiente con nosotros y nos pueda compartir un poco de conocimiento todas las personas que tengan algunas dudas nos pueden escribir nos pueden hacer las preguntas al aire en este momento ya estamos haciendo toda la conexión para que él pueda estar desde sus casas y podamos avanzar en nuestro proceso Bueno, buenos días para toda la comunidad de Medellín de Antioquia de Colombia que nos está a través de estas redes sociales siguiendo y a vecindarios pues un agradecimiento por la invitación que nos han hecho a Confenalco Antioquia y a mí líder del proceso de subsidio de vivienda que hago una corrección ahorita del presentador yo soy Jaime Castaño y estamos aquí para dar esta charla del sistema como tal todo es un sistema de cajas de compensación y en estos momentos pues vamos a empezar cómo funcionan en general todas las cajas de compensación del país en especial pues voy a hablar de Confenalco Antioquia pero el sistema como tal es uno solo nosotros para Confenalco Antioquia en estos momentos tenemos 18 proyectos en las diferentes regiones de Antioquia en la región de Urabá tenemos tres proyectos en la región norte tenemos tres proyectos que esta semana digamos durante la feria que va del 2 al 17 en benzidario pues seguramente con nuestros asesores comerciales podrán entrar en el detalle de estos proyectos como tal cuando nosotros vamos a hacer o digamos los beneficiarios van a hacer una parte de lo que es el subsidio de vivienda o comprar un proyecto pues este digamos lo que podría componerse de tres partes que son unas cotas iniciales que son los ahorros que las personas tienen o la suma también de de 70% que deberían de estar restando este 70% entonces hablamos de un 30% que son las cuotas iniciales y de ahí un 70% que finalmente la mayoría de las cajas de compensación entra dentro de ese 70% lo que es el subsidio de vivienda entonces nuestro subsidio de vivienda es un medio para que logremos ese sueño de cada familia de tener esa casa esa casa el sueño de toda la vida entonces yo voy a voy a hacer una contextualización de a dónde sale la parte del subsidio de vivienda los empresarios nosotros los que somos trabajadores pues digamos el empresario tiene unos aportes que le hace a las cajas de compensación eso es lo que a nosotros digamos nos sacan los parafiscales y a las cajas de compensación les toca un 4 que les entregan un 4% cuando a nosotros ese 4% nos entra la digamos a la organización como aportes entonces nosotros tenemos que volver como a entregarle a los afiliados esos recursos ¿en qué? en educación en cultura en biblioteca en recreación pero hay algo muy importante digamos hay un aspecto que todos es lo que queremos que la parte de la vivienda es el subsidio de vivienda entonces de esos aportes que a nosotros nos entregan de todos los empresarios por los parafiscales que a nosotros nos sacan hacemos una distribución al entrar ese 4% a las cajas de compensación y de ese 4% entonces lo repartimos a los servicios y a nosotros nos toca un 4% del cual esos miles o millones son los que nosotros finalmente en un proceso que llevábamos entregamos la parte del subsidio de vivienda entonces ¿qué es el subsidio de vivienda? el subsidio de vivienda es un subsidio es un aporte en dinero que se otorga por una sola vez al beneficiario sin cargo de restitución que constituye un complemento de ahorro o recursos que transmiten que permitan acceder a una solución de vivienda ¿cuáles son las soluciones de vivienda? las soluciones de vivienda puede ser vivienda nueva puede ser mejoramiento puede ser construcción y puede ser vivienda usada y además arrendamiento con acción de compra entonces esa es digamos la parte de la definición y se le da a un grupo familiar un grupo familiar que uno diría ah son varias personas no un grupo familiar puede estar compuesto por grado de consanguinidad grado de afinidad o estado civil puede ser una o digamos una persona con sus beneficiarios y desde hace dos años nosotros ya el de hay un decreto que nos permite que ese grupo familiar sea unipersonal entonces desde una sola persona puede postularse a la parte del subsidio familiar nosotros entonces estamos regidos por una normatividad prácticamente el decreto que 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 nos nosotros nos rige el ministerio de vivienda ciudad y territorio y hay dos decretos fundamentales que nos están rigiendo es el 1077 del 2015 y es el 1533 del año y es el tema lo que decías ahorita es cualquier persona puede aplicar sola es decir esa familia que ya es una persona sabemos muchas personas están intentando aplicar y no son muchos entonces eso es posible y la caja lo permite para todas esas personas tener ese propósito de sacar ese subsidio de vivienda cuéntanos sobre eso si ya pues antes digamos el año 2018 salió el decreto de que podíamos atender el subsidio familiar de una sola persona siempre y cuando estuviera pagando los aportes como el empresario le paga por ello o también en forma independiente que llamamos llámese pensionado o llámese independiente pero puede conformarse una sola persona como grupo familiar si volviendo al tema entonces nosotros ese 4% que nos entregan a nosotros los empleados los empresarios lo podemos destinar a esos digamos esos 5 esos 5 subsidios repito son vivienda nueva mejoramiento mejoramiento construcción en sitio propio vivienda usada y arrendamiento en opción de compra tanto el mejoramiento de vivienda como el de construcción se pueden dar unos en lo urbano y otros en lo rural vamos cuáles son los requisitos generales para que nos quede como claro ese tema primero hay 6 requisitos digamos generales que cada subsidio las modalidades que está obviamente está digamos este encuentro vecindario nos enfoca más al trabajo de vivienda nueva sí porque aquí es donde vamos a hacer el medio para que estas familias consiguen consigan su sueño el sueño de tener una casa entonces el primer requisito que es es que debe ser afiliado a caja de compensación el empresario debe tener digamos en este caso a confenalco antioquia que le esté pagando digamos los aportes por sus empleados como tal entonces ese empleado que está en esa empresa puede ir a confenalco antioquia llenarnos los requisitos digámoslo y hacer el proceso de la parte de la postulación segundo requisito es que los pensionados y independientes lo hablábamos ahorita desde lo personal deben aportar el 2% a la caja de compensación sobre su mesada como tal entonces estas personas también se les abre digamos esta oportunidad de presentarse a la parte del subsidio lo otro muy importante es que los ingresos del grupo familiar no pueden superar los 4 salarios mínimos legales vigentes actualmente el salario mínimo está en 8.87 0.77 creo que es el dato real y eso lo multiplicamos por 4 hasta ahí es la máximo que se puede digamos permitir para para el asunto de postularse en el subsidio de vivienda otro asunto otro requisito general es no haber sido beneficiado de un subsidio de vivienda por parte de una entidad otorgante llámese caja de compensación llámese actualmente hace tiempo lo que era el INURBE también con el censo que la tragedia armero eso se llama el FOREC entonces no deben ya eso está inventariado digamos con la parte del ministerio y también en cierta oportunidad el banco agrario agrario dio unos subsidios entonces unas familias que ya tengan hayan recibido estos beneficios no pueden postularse ¿por qué? porque nosotros hacemos unas validaciones con el ministerio y con las mismas casas de compensación y nos damos cuenta que estas familias ya fueron beneficiadas entonces ahí ellos no pueden haber recibido ningún subsidio no pueden tener ninguna propiedad en ningún territorio en ninguna parte del territorio nacional eso es muy claro cuando las personas ya tienen una propiedad llámese lote o vivienda entonces salen cruzadas entonces ahí es una recomendación que ese grupo familiar que se va a postular porque se hace la validación tanto el de cabeza de hogar como el beneficiario si no tienen esa propiedad entonces es claro que deben estar ellos sin 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 tener lote o una vivienda como tal y ya lo habíamos hablado ahorita y la pregunta de de nuestro presentador que el hogar puede estar compuesto por un grupo familiar dos o más personas o también llámese una sola persona les diríamos que esos son claves los requisitos que teníamos para para esa parte ahora cuando ya tenemos toda la información en este caso hay un formato que nosotros tenemos como familia tenemos que diligenciar entonces se llena y frente a eso también hay unos requisitos entre esos los que hablamos y ya hay unos específicos como la cédula de la fotocopia de la cédula de digamos de los beneficiarios y otros documentos pero ya más sencillos como tal entonces se presentan a cualquier punto de nuestro se presenta a cualquier centro de servicios de nuestra llámese unidades de servicio entonces allí toda la información es recibida revisada y una vez que ya esté todo ok diríamos que entra nuestro sistema y se vuelve en el estado postulante entonces viene aquí ya un proceso entre la postulación y la asignación nosotros ahí tenemos un promedio digamos entre postulación asignación de entre 6 y 8 meses aquí es muy importante que las asesoras comerciales al digamos al tener ese acompañamiento digamos con las familias también les digan cuál es el momento oportuno para que se digamos vayan y se presenten a la postulación en las casas de compensación ¿sí? porque hay veces digamos tenemos el riesgo de que entren salgan asignadas y el proyecto no se nos entreguen entonces también hay un asunto de vencimientos que de pronto de una u otra forma se pueden ver afectadas las familias en ese cierre financiero luego entonces llega un proceso de asignación en el proceso de asignación hay 16 variables que en promedio que califica el sistema para poder ser asignados esto es un esto esta asignación no es porque digamos la caja de compensación diga es este es aquel es un proyecto propio no aquí hay un proceso de calificación 16 variables 16 variables que pueden llamarse digamos el ahorro programado si bien hay digamos caja de compensación que no exigimos el ahorro para la postulación es 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 digamos lo de doble filo porque porque cuando nosotros vamos a hacer la asignación una de las variables que más de ahorro puntaje da es el ahorro programado y eso tiene una lógica cuál es la lógica que entre más ahorro programado tengas esa familia pues menos va a ser el crédito que va a tener que ir a hacer al banco entonces es como una cultura de ahorro ese ahorro puede estar representado en las cesantías que esto la familia o el grupo familiar tenga sea en los fondos sea en un sea en un banco es decir hay una certificación si financiera no podemos tener los ahorros debajo de la digamos del colchón ¿por qué? porque no hay ningún ente que nos lo esté certificando mientras que si nosotros lo tenemos en una entidad bancaria en un fondo de cesantías digamos esa es la clave entre la postulación y la asignación que nosotros estemos actualizando esa parte de las novedades para que ese ahorro no suba como tal luego salen asignados y nosotros entregamos una carta digámoslo así una carta cheque que finalmente esa es la que le está informando a las familias que fue beneficiado del subsidio de vivienda y esa es la carta digamos lo que podría digamos en un momento dado entregar las familias a las constructoras como tal ahora vamos a hablar discúlpame un segundo nos hacen una pregunta el ahorro también puede ser a lo que yo estoy pagando al proyecto inmobiliario es decir mientras yo voy abonando cuotas al apartamento eso también se constituye un ahorro para que me puedan entregar el subsidio mucho más fácil cierto si es muy muy importante la pregunta ¿por qué? porque repito un asunto entre la postulación y la asignación hay que hacer unas novedades y cuáles son esas novedades es precisamente la certificación de los ahorros entonces yo puedo decirle a las constructoras por favor certifíqueme y digamos si la tenemos en fiducia esa es la misma fiducia fiducia por favor entreguenme la certificación pero lo importante es que nos lo lleven a nosotros como cada de compensación para poder certificar eso en nuestro sistema de lo contrario entonces no sabemos nosotros si está pagando las cuotas iniciales a tiempo entonces es muy clave es muy pertinente esa pregunta porque sea el proyecto propio llámese caja de compensación que nos certifique el mismo proyecto o la fiducia o digamos el constructor si estamos fuera de un beneficiario que está en un proyecto cualquiera llámese en Antioquia o el país porque aquí estamos hablando de país entonces llevan la certificación actualizan el sistema y eso digamos en la siguiente calificación le va a subir digamos el puntaje y más probablemente se reduce el tiempo para asignarle el subsidio como tal voy a hablarles un poquito de los topes entonces hay dos modalidades de digamos de tipologías de construcción es la vivienda de interés prioritario y la vivienda de interés social la vivienda de interés prioritario es aquella que va hasta 90 salarios mínimos antes era de 70 pero en el plan nacional del presidente Iván Duque en junio del año pasado estos topes lo subieron ambos el de B pasa a 90 salarios mínimos que finalmente vale vale un apartamento 79 pues hoy en día 79 millones 0 2 220 ese es el topo máximo que puede llegar hoy digamos una vivienda de interés prioritario ahora en en la en ese plan nacional y luego en otro decreto lo decreta que el Elbis para aquellas ciudades donde hay aglomeración de más de un millón de familias llámese área metropolitana y en esos en ese caso porque aquí estamos hablando de país entonces escogieron el área metropolitana de Medellín digamos en Cali área metropolitana Bogotá área metropolitana Bucaramanga área metropolitana donde está en esos municipios donde aglomeraciones de un millón de personas en el caso de Medellín para el área metropolitana aplica excepto Barbosa porque ya Barbosa se va alejando del área digamos de los municipios de Bello y Copacabana Tirardota es el último municipio digamos del valle de Aburra entonces ya no la aglomeración no es de un millón de personas entonces el apartamento tope bis allí estaría quedando en 135 salarios mínimos que equivale a 118 millones 903 408 hoy en día de resto todos los proyectos que hagamos bis digamos en el área metropolitana que vienen a ser nueve municipios pasan a 150 salarios mínimos legales vigentes lo que equivale hoy en día a 131 millones 870 45 entonces es muy importante que que tengamos en cuenta estos topes en resumidas cuentas área metropolitana subió a 150 salarios mínimos el resto de municipios de Antioquia estarían jugando solamente con 135 salarios mínimos es decir en esos municipios máximo un apartamento puede valer 118 millones de pesos ahora ¿cuánto es el subsidio que hoy en día estamos entregando caja de compensación con FENALCO y las demás cajas porque vuelvo y repito esta esta conferencia la pueden estar escuchando en las diferentes ciudades del país o municipios entonces una persona que se gane entre 0 y 2 salarios mínimos eso equivale es decir para que hagamos el ejercicio porque sé que ustedes como familia hoy por esta emergencia pública pueden estar sentados en sus salas con su familia para que hagan un cálculo ahí si el grupo familiar se presenta porque aquí suman digamos los dos salarios mínimos perdón hace suma de las personas que trabajan mayor de edad entonces si al sumar digamos los salarios que deben ganar estas familias entre 0 y 2 que equivale a 1.755.606 las cajas de compensación en este caso con FENALCO antioquia le entregará a esa familia 26.334.09 y si esa familia tienen de ingresos entre 2 y 4 salarios mínimos es decir que se ganen 3.511.212 el subsidio que le estamos entregando como cada de compensación con FENALCO antioquia es de 17.556.020 entonces ahí está digamos solamente hay dos subsidios hay uno de 26 millones y pico y el otro de 17 millones dependiendo el rango de lo que de vengue las personas que estén en ese grupo familiar no me voy a detener en la parte de mejoramiento y construcción no es el alcance de esta charla pero si bien toda esta información nosotros la tenemos en nuestra página web www.confenalcoantioquia.com allí entramos y vemos un ícono de vivienda entramos allí y luego dentro de él buscamos la parte del subsidio ahí están los requisitos generales y específicos de lo que es lo que tenemos que diligenciar para poder entrar en el proceso de postulación luego de asignación y luego de desembolso es muy claro que cascadas de compensación nosotros nunca le desembolsamos a las familias ¿por qué? porque si hay un compromiso con la parte de los constructores nosotros le entregamos es el dinero al constructor ¿cuándo? cuando él nos entrega a nosotros y evidencie que la unidad habitacional está totalmente terminada pues nosotros digamos nuestros profesionales vamos buscamos o analizamos verificamos que esa unidad habitacional que le va a entregar el constructor esté con todas las condiciones mínimas de habitabilidad ahí es donde estamos garantizando que el constructor tuvo un compromiso y ya el digamos el comprador el promitente comprador se va a beneficiar digamos del subsidio que las cascadas de compensación vamos a entregarle entonces cuando ya el constructor nos entrega toda la información y entre ellos el acta de recibo que el apartamento lo recibió ese beneficiario nos está dando garantía que todo está en las condiciones mínimas esperadas entonces tenemos la carta digamos de ese beneficiario autorizando que sí que la recibió y también nos da una carta que autoriza a Confenalco Antioquia a que nosotros le entreguemos el subsidio que en su momento fue asignado a esa constructor ese es el mecanismo que nosotros tenemos prácticamente obviamente para la entrega es muy importante la entrega del subsidio la entrega del subsidio se hace también unos términos de vigencia hoy en día el subsidio es vigente una vez se ha asignado la vigencia es de tres años esa es la la vigencia sin embargo dentro de la normatividad también podemos las cajas que esas familias a nosotros nos soliciten una prórroga muchas cajas de compensación usa que el mismo beneficiario sea el responsable de solicitar esa prórroga y otras tenemos la potestad digamos de amparar esas familias llevando esa prórroga a un consejo directivo para que de todas formas sin embargo digamos a nivel del medio no todas las cajas de compensación llevan esos recursos a los a los cinco años ¿por qué? porque también se es como quitarle la oportunidad a ciertas familias lo vemos desde ese análisis porque uno es la clave en qué momento se va a postular de tal forma que cuando me salga el subsidio es porque muy pronto a mí la constructora me va a entregar y no se nos queden esos recursos digamos reservados en un banco cinco años esperando a que yo pueda desembolsar entonces esos ya son unas políticas que cada caja de compensación ejerce si se va los tres años que es la vigencia más los 24 meses de prórroga por asuntos de constructoras asuntos de notaría asuntos de oficina de registros u otra causa que nos esté digamos limitando para la entrega del subsidio como tal yo creo que hay un tema muy importante que quise que de pronto todo todos los digamos los que estamos los que están acá interesados y las familias que están interesadas con con lograr un subsidio de vivienda es el tema de la concurrencia en el decreto 1533 del 26 de agosto del 2019 el gobierno determina que por una sola unidad habitacional puede en un momento dado interactuar varios subsidios que le ayude a la familia para el parte del cierre financiero es decir los subsidios pueden ser municipales departamentales o nacionales y es ahí cuando entra el caso de mi casa ya si entonces una familia que se postule al subsidio de vivienda nueva y que esté en el rango entre 0 y 2 salarios mínimos es decir que los que sean asignados el subsidio mayor que son los del subsidio de los 26 millones estas familias nosotros las cajas de compensación en este caso con Fenalco Antioquia remitimos remitimos unas novedades al ministerio el ministerio de vivienda hace unas validaciones y cuando nosotros nos devuelve la validación eso se llama habilitado el subsidio de la caja de con Fenalco Antioquia para que esas familias que reportaron si pasaron todas las condiciones entonces digamos ese es el primer paso a nosotros nos llega la validación y esas familias quedan habilitadas en el sistema ya entre caja de compensación y el ministerio para hacer el primer paso a habilitación nosotros podemos ahí certificar que están habilitadas y le damos digamos una carta inicialmente a esa familia para que esa familia ya vaya al banco y empiece el proceso para el subsidio de mi casa lo mismo el banco entonces está en la autonomía de realizar la revisión y es autónomo en los requisitos que está pidiendo lo mismo que nosotros entonces ellos ven y analizan el crédito financiero ¿por qué? porque lo de bancos les dan el subsidio de mi casa en mi casa ya siempre y cuando queden con un crédito en el banco cuando el banco analiza esta capacidad de endeudamiento y dice que esa familia si puede entonces queda también en la novedad dice está apta para la parte del subsidio de mi casa ya y está apta para la parte de la capacidad de crédito entonces lo manda también al ministerio entonces el ministerio ya tiene la validación y la habilitación de las casas de compensación y se cruza con la información que manda digamos los bancos aquellos validaciones que queden habilitadas en primer paso por casas de compensación y luego el segundo paso por bancos es lo que el ministerio va a determinar que hay la concurrencia y al validar y que toda la información esté bien saca una resolución que el subsidio es concurrente esa resolución es la que ya las familias podría ir a la constructora y le dice ya tengo la concurrencia y mi cierre financiero va a estar amparado por dos subsidios el subsidio de caja de compensación más el subsidio de mi casa ya y cierra ese negocio digamoslo así con el préstamo que le va a hacer el banco entonces ahí es muy claro hay un dentro de las causales que no habilitan el ministerio para las familias hay un asunto muy delicado las familias que se hayan postulado con el con el mismo grupo de caja de compensación tiene que ser el mismo grupo que se haga la solicitud de un banco porque las causas por las cuales se están cayendo esas habilitaciones y que no hay concurrencia es porque el grupo familiar que se presenta en la escala de compensación es muy distinto al que se presenta en mi casa ya cuando ya llega a la validación del ministerio y gobierno ahí es cuando se cae la concurrencia y lo curioso o lo curioso no lo real que debe suceder es que los constructores están esperando la concurrencia pero cuando hay una inconsistencia que no hay la concurrencia la familia es la que tiene que asumir la diferencia porque digamos si no cumplimos con todos los requisitos en ambas partes en caja y en banco no se estaría dando la concurrencia como tal yo creo que entonces este es como el concepto general de lo que hoy las cajas de compensación estamos entregando para ese proceso de postulación de asignación y desembolso para que las familias puedan lograr por ese subsidio el medio para tener un sueño de una casa Jorge muchísimas gracias ahorita ahorita nos compartías Jaime Jaime nos está saliendo eco yo soy Jaime no soy Jorge perdón Jaime ahorita nos hablabas que se vencía en cuánto tiempo se vence y qué pasa si se vence esa solicitud bueno hablemos de eso que es muy importante y hoy en día digamos hay momentos críticos que se nos vuelven con los mismos constructores porque se vuelve una tensión esto pues obviamente dependemos de dos leyes digámoslo así el decreto 1077 y la 1533 que son muy claros digamos en las vigencias del subsidio ya lo había expresado ahorita y lo vuelvo y la vigencia hoy en día con el 1533 es de tres años probable a 24 meses siempre y cuando lo dije y ahorita también hay dos asuntos que pueden tomar las casas de compensación uno hacerlo a través del consejo directivo que esas prórrogas sin necesidad de que las familias nos traigan a nosotros esa solicitud de la prórroga se haga automáticamente digámoslo por el consejo directivo pero hay otras cajas que no lo hacen así hay otras cajas que digamos se dicen y como la norma dice podrán prorrogarse entonces toman que que solamente van hasta la vigencia de los tres años ¿qué pasa ya en la ¿qué quiere decir la vigencia? la vigencia quiere decir el último día que debe quedar la escritura registrada porque hoy en día el 1533 antes era la escritora ahora ya nos dicen que es registrada entonces ahí es cuando digamos hay mucha presión para la parte del desembolso porque cuando vamos a entregar lo que nosotros revisamos dentro de la vigencia es que la escritura registrada haya quedado en ese lapso de los tres años como tal ahora vendrán nosotros tenemos otros otros días que que nos compensa pero tiene que haber digamos mucha justificación si es un asunto que pasa con el consultor ¿qué está pasando con la documentación en la notaría? ¿qué está pasando con la información en la escritura? como para dar unos lapsos ahí de tiempo que podíamos amparar también a esas familias digamos los unos 90 días más más 30 que podríamos finalmente llevar al consejo que es la última instancia que nos determina es decir nosotros para la parte de ese desembolso podríamos usarnos 120 días más siempre y cuando haya una justificación pasado ese tiempo ya la norma no nos permite a nosotros digamos entregar ese subsidio y ahí es donde ya se viene digamos una tensión digamos entre la familia porque ya supuestamente ya está en su cabeza que tiene que está va a vivir en su casa ya el subsidio se lo dieron pero digamos por equis y de razón la constructora no nos pasó la documentación o hubo retrasos en las obras entonces ahí hay una tensión y que digamos ahí es donde es clave también el acompañamiento de las asesoras comerciales que está pasando y que estemos informando bien a estas familias para que esos términos de la vigencia a nosotros no se nos vayan a vencer para evitar esos riesgos porque cuando se vence la única solución es que la familia renuncie y no quedan castigadas en el sistema porque eso es otra cosa que ha amparado también la ley y ahora ya las personas pueden renunciar a la parte del subsidio y volverse a postular es decir vuelve a iniciar desde desde el comienzo que pasa ahí que muchas veces las constructoras ya están a punto de entregar y ya dicen las constructoras pues van a tener que hacer una terminación porque yo ya no lo puedo esperar porque yo ya estoy en la entrega definitiva entonces corremos que las familias les pase ese asunto hay un punto muy importante y es el tema de nos hablabas ahorita que hay unas variables ay me tengo a pedir un favor si de pronto puedes silenciar alguno de los dos audios para que no se nos genere eco de pronto le puedes disminuir un poquito ahí y es hay 16 variables que evalúan ustedes para saber a qué le pueden entregar un subsidio esas variables son conocidas uno puede saber cuáles son esos 16 componentes o realmente eso es algo secreto y uno no sabe cuándo se lo niegan para ver si uno puede pronto presupuestar o tener en cuenta eso y para todas las personas también en este momento que están viendo toda la comunicación los quiero invitar para que ingresen a mi casa de feria punto com y ahí en la parte de abajo tenemos una guía que explica detalle a detalle todo el tema de los subsidios de vivienda dame un segundo alguien habilita ya tu micrófono en la parte de la videollamada para que podamos escucharte los criterios de calificación entonces son claves casi que del formulario que nosotros o las familias están llenando porque les voy a comentar así rápidamente cuáles son digamos como eso primero es lo que finalmente las familias sumen en su salario digámoslo así esa es la primera variable por eso determina si dan un subsidio de 26 millones o dan un subsidio de 17 por la sumatoria de los ingresos la otra variable que califica es cuántos hijos tiene esa familia entre más hijos mayor da la calificación ¿sí? porque digamos el sistema como tal son subsidios de vivienda es una compensación él le compensa más a las familias que ganen menos ¿sí? la otra variable es y eso es parte de lo que está en el formato de diligenciamiento es es jefe de hogar cabeza de familia le están preguntando entonces es muy importante que cuando diligenciamos los formatos seamos muy transparentes en dar esta información porque esa sería otra variable como tal otra variable que califica el sistema es si dentro del mismo grupo familiar hay un discapacitado le da un puntaje otro si alguno de los miembros es mayor de 65 años le da otro le da puntaje mayor ahora la variable la variable que más da digamos calificación es el ahorro programado es decir por eso es muy importante que yo lo que expresaba al principio de la charla lo que yo tengo en bancos lo que yo tengo en cesantía mire acaba de pasar el 14 de marzo todos nuestros empleadores nos depositaron y nos trasladaron a los fondos de cesantías este compromiso que tienen con nosotros inmediatamente al otro día podrían estar estas familias diciendo yo estoy postulado al subsidio voy a ir a pedir una certificación al fondo de cesantías al fondo al privado o al de gobierno démelo y nos estarían a nosotros llevando ese documento porque nosotros no sabemos finalmente cuánta plata depositaron cambio si nos hacen esa actualización inmediatamente posiblemente en la siguiente asignación aunque no queda asignado va a estar calificado y eso le va a subir puntaje otra de las variables que nosotros validamos para la calificación es desde cuándo está usted ahorrando otra variable es desde cuándo usted abrió la cuenta de ahorros porque finalmente vuelvo y le digo esto es un sistema de compensación y yo también me debo preparar para el futuro entonces desde cuándo fue abierta mi cuenta de ahorros porque yo ya tengo mi foco de vida que quiero tener un sueño de tener casa propia nuestros abuelos nos decían tener casa no es riqueza no tenerla si es pobreza entonces ahí es otra variable que el sistema nos califica la otra es la fecha de inmovilización de las cesantías ¿sí? desde cuándo ya le dijo usted al sistema a protección a colpecciones yo voy a voy ya dentro de mi foco dentro de mi proyecto de vida es que voy a comprar una casa entonces nos dan la inmovilización de los recursos y esa fecha la entramos nosotros al sistema eso es otra variable que le está calificando porque eso le da en el tiempo más puntaje y la otra fecha ¿cuál fue el primer día de pago de su cota inicial? porque también empieza un compromiso digamos de esa familia con el con el constructor para ver cumplir digamos en esas fechas pactadas en la promesa de compraventa eso entonces a nosotros nos registra eso nos mandan la novedad y queda registrado y por eso también le da digamos otra otra calificación y la otra pues número de veces que la familia está postulante pero que no ha salido asignada es decir yo me postulé en noviembre del año pasado entonces yo puedo estar contando que a diciembre que a enero que a febrero a marzo ya llevo cuatro postulaciones en eso entonces a medida que tenga más le va a dar más puntaje bueno digamos la norma la norma no en estos momentos no nos dice a nosotros cuánta plata ¿cierto? sin embargo nosotros creemos que mínimamente debe tener el 10% pero entre más tenga la familia pues mucho mejor ¿por qué? porque ya vimos que una de las variables de mayor calificación era los ahorros entonces nosotros ahora partimos de que estamos recibiendo postulaciones sin ahorro digámoslo así para que empiece a calificar las otras variables pero de pronto esas familias que no tienen ahorro aquellas que sí están ahorrando les va a dar mayor puntaje y esas son las primeras que van a salir entonces es posible que aquellos que no están ahorrando se nos quede mucho tiempo mayor del promedio que las que salen asignadas en el promedio por tener la ventaja del ahorro nosotros en estos momentos por la cuarentena nosotros porque es un con penalco pues tiene un proceso manual digámoslo así vamos a sistematizar porque también tenemos que incluir esto en la urgencia que tenemos cuando nosotros la cuarentena también nos tiene que repensar vamos a hacer en este segundo trimestre en este tercer trimestre la sistematización de la postulación por ahora tenemos mientras que se levanta la emergencia parada la parte de la postulación más no la asignación es decir nosotros seguimos asignando que es lo más importante porque nosotros en nuestra base de datos tenemos digamos para unos meses esas familias que están postulantes ahí que pueden ya pasar al estado de asignación como tal entonces por este tiempo paramos pero la asignación continúa ahí está por la invitación y a todas las familias de Medellín de Antioquia de Colombia sigan planeando ese futuro y aprovechen a vecindario que mire ya pudimos hasta hacer una feria virtual para lograr este sueño de todos el de tener una casa un feliz resto de día y gracias por la invitación muchísimas gracias a todos ya en este momento tuvimos en nuestra charla a Jaime Jaime nos estuvo acompañando contándonos un poco sobre cómo funcionan todos los subsidios le damos las gracias a él por estarnos acompañando a todas las personas en este momento que están conectadas que en este momento están compartiendo con nosotros los invito para que vayan a mi casa de feria punto com cuando van a mi casa de feria punto com se registran y en la parte de abajo vamos a tener un descargable una guía que les explique a ustedes cómo funciona cómo pueden aplicar y cómo son todos los detalles para obtener un subsidio de vivienda los de las cajas de compensaciones y los del gobierno nacional para tratar de responderle algunas de las preguntas que las personas nos hacían y eso sea que debo primero buscar el proyecto para acceder al subsidio o primero debo tener el subsidio para comenzar a buscar la casa pues ahí están dos puntos yo me puedo postular realmente pero es muy importante que nosotros empecemos a planear ese proceso el orden ideal sería empezar a construir un ahorro yo puedo construir por ejemplo una cuenta de PC yo puedo empezar a hacer el ahorro a ir ahorrando voy ahorrando un poquitico cuando yo ya sienta que tengo un pequeño ahorro o un gran ahorro yo ya puedo empezar a buscar el proyecto inmobiliario voy a vecindar encuentro el proyecto inmobiliario que yo quiera comprar cuando ya empiezo a comprar el apartamento yo proyecto que voy a recibir el subsidio de vivienda en ocho meses en un año dependiendo el tiempo como tal porque lo más seguro es que vamos a cumplir las condiciones ¿por qué vamos a cumplir las condiciones? porque ya tenemos el ahorro ya cumplimos esas condiciones entonces compramos el apartamento ya tenemos un poquito de ahorro por ejemplo si tenemos cinco millones de pocos ahorrados yo empiezo a pagar las cuotas del apartamento voy pagando la primera cuota ochocientos millón dos millones dependiendo voy pagando entonces ya yo voy actualizando los valores en la caja y cuando yo ya tenga un ahorro pagado al apartamento hagamos de cuenta que tengo cinco millones de pesos en mi cuenta de ETC o en Sesantías o que yo ya le haya pagado al proyecto inmobiliario diez millones de pesos quince, veinte millones de pesos pues eso me va a permitir que sea un poco más atractivo por decirlo así para recibir ese subsidio de vivienda entonces muchísimas gracias que sea un poquito más atractivo que sea un poquito más atractivo de vivienda o que sea un poquito más atractivo de vivienda